Los 100 años, el centenario de que el presidente Francisco I. Madero se convirtiera en el primer jefe de Estado en el mundo en volar en un avión. En 1911, el presidente Madero realizaría un sobrevuelo sobre la Ciudad de México en un hecho verdaderamente inédito hace exactamente conmigo. Gracias por ver el video.